La inseguridad campea en los barrios de Tarija, motochorros, robos, asaltos y tanto más que es el tema diario de nuestros noticieros. ¿Pero qué es lo que pasó con la coordinación de FEDJUVE y la policía? Nosotros hemos tenido una mala gestión con el anterior comandante Pereira porque no se ha podido cumplir a cabalidad lo que se ha planificado con el comandante Velasquez, que era anterior al comandante Pereira. Hoy hemos sostenido la reunión con el nuevo comandante Claure, que tiene toda la predisposición de poder continuar con la planificación. Para eso tenemos pendiente, la siguiente semana vamos a convocar a todas las instituciones involucradas en seguridad ciudadana a la cabeza del comandante departamental. Por lo tanto, ahí vamos a retomar el plan de seguridad ciudadana que ya se ha trabajado y también las falencias que existen en diferentes EPIs. Una de las grandes falencias es el motorizado. Lamentablemente, la mitad o más de la mitad del motorizado que ellos tienen están en mal estado. Asimismo, Ventura comunica que se tiene como tarea la revisión del plan de seguridad ciudadana. A ver, el tema de seguridad ciudadana viene de muchos factores. Uno es la falta de efectivos policiales, que es insuficiente. Tenemos un déficit de un 50% en el departamento de Tarija, de déficit de efectivos policiales. Dos, no tienen el motorizado suficiente. Tres, no hay una coordinación institucional entre la Policía Boliviana, la Secretaría o la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Municipio y la Fiscalía, no hay una coordinación. Y tercero, de que las EPIs tienen que coordinar con los presidentes de Barrio. Si no coordinan, prácticamente cada uno hace un trabajo unilateral y no tiene resultado, porque este trabajo de seguridad ciudadana es un trabajo conjunto entre todos. Finalmente, consultamos, ¿cómo se distribuye el presupuesto que va a seguridad ciudadana? Lo que corresponde por ley es el 10% del municipio y de la gobernación. Entre los dos, más o menos suma a 14 millones de bolivianos. De la gobernación, lamentablemente, gran parte de esto se va a pagar los prediarios, que no debería hacer la gobernación. Yo no sé por qué la gobernación no hace las gestiones ante el gobierno nacional para que eso se haga cargo el gobierno nacional. Ahora, la otra parte del presupuesto se va en la compra de combustible. Entonces, también hemos pedido, no sé por qué hacen la compra de combustible de gasolina, cuando ellos mismos muchas movilidades ya tienen y deberían terminar de hacer la conversión a GNV. Ahí se puede ahorrar por lo menos un 70% del gasto en lo que es la relación de costo de gasolina y GNV.